Yo tengo un beso La boca, el boquita color de fresa Que en su egoísmo no besa ni se deja besar Ule, lola, ile, lola, ile, lola, ile, lola Comprende niña que la vida es buena Solo si se endulza con la miel de amor Ay mamacita dame tu boca bonita Dame tu boca y medita si no tengo razón Ule, lola, ile, lola, ile, lola, ile, lola, ile, lola Yo tengo un beso para quien conserva Desde no se sabe cuanto tiempo atrás Por esa boca, boquita color de fresa Que en su egoísmo no besa ni se deja besar Ule, lola, ile, lola, ile, lola, ile, lola, ile, lola, ile, lola Comprende niña que la vida es buena Solo si se endulza con la miel de amor Ay mamacita dame tu boca bonita Dame tu boca y medita si no tengo razón Tu boca, dame tu boca Tu boca, tu boca rica Tu boca, pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Tu boca, dame tu boca Tu boca, tu boca buena Tu boca, pero pa' que la quieres mami Si no la enseñas a besar Tu boca, tu boca, pero pa' que la quieres Tu boca Dame tu boca Tu boca Tu boca rica Tu boca ¿Para qué la quieres? Si no la enseñas a besar Tu boca Dame tu boca Tu boca Tu boca buena Tu boca Pero ¿Para qué la quieres? Mi bien Si no la enseñas a besar La 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 Linda Santa Marta Te vengo a cantar Este bello corro Quiero dedicar En tu cumpleaños Que seas muy feliz Que todos tus hijos Te desean a ti Santa Marta es tuya Santa Marta es tuya Santa Marta es tuya Esa es tu ciudad Estoy muy contento Por tu cumpleaños Y como tus hijos Te estoy recordando Que nadie se olvide De quererte a ti Por eso en mi canto Yo les digo así Santa Marta es tuya Santa Marta es tuya Santa Marta es tuya Esa es tu ciudad ¡Rico! ¡Rico! Si fueras tú La que hace tiempo Que yo espero Y nunca llega Si fueras tú La que en mis sueños Por las noches Me entretiene Si fueras tú Quien le brindara Paz al corazón Engalanando Con una ilusión Toda mi vida Y entre tú y yo Vengan de cáliz Que no cae el amor Que emborrachearon De luna y de sol Amada mía Si fueras tú La dueña de los ojos Que tanto he esperado Que tanto he esperado Si fueras tú De la que siempre Me he sentido enamorado Si fueras tú Con todas tus fragancias De mujer Que enloquecieran Mi alma y mi ser Toda la vida Toda la vida Y entre tú y yo Beben de cáliz Que en onda El amor Que emborrachearon De luna y de sol Amada mía Amada mía Siempre estás en mi mente Amada mía Amada mía Amada mía Ah Aquantas Que en la vida De luna y de sol Esobre Que en la vida ¡Gracias por ver! 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 de ovejitas montadas, cuentan que ya nunca más se le verá por el lugar, se hará caído al pedrecal de donde guía, no volverá porque una estrella la llevó donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás, y ha dejado como un rezo, su tarararara. ¡Ay! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! Pastorita, ya no vienes, puente ha sido tan loca que no se vuelve, y ya no se siente más. En el verde de los campos, la alegría que al pasar, dejabas tú con tu canto a mi pastora. Pastorita, ya no vienes, puente ha sido tan loca que no se vuelve, yo sé que ya no vendrás, y mi alma siempre te reza, pues para siempre te has ido, a donde no se regresa. Pastorita, ya no vienes, puente ha sido tan loca que no se vuelve. Pastorita, ya no vienes, puente ha sido tan loca que no se vuelve. Pastora, pastora Pastora, pastora Pastora, pastora